Muy buenas tardes, a nombre de PromPerú le damos la más cordial bienvenida al webinar Machu Picchu Carbono Neutral. Este webinar estará a cargo del señor José Kecklin, fundador y presidente de Inglaterra, el señor José López Dóriga, director de Comunicaciones y Sostenibilidad del Grupo Agen, y la señora Luciana Ginevitsky, directora representante de Green Initiative en el Perú. Les contaremos acerca del proceso y acciones de una asociación público-privada, para que Machu Picchu sea la primera maravilla del mundo carbono neutral. También nos acompaña el día de hoy Isabel Rey, nuestra intérprete de lengua de señas. Les recordamos que pueden realizar sus consultas por el chat, las mismas que serán contestadas al final de todas las ponencias, para lo cual debe identificarse, nombre completo y nombre de la empresa o institución a la cual pertenecen. Iniciamos entonces con nuestra presentación. Invitamos al señor José Kecklin a abrir su micrófono y prender su cámara. Adelante, por favor, señor Kecklin. Buenas tardes. Es grato saludarles con esta noticia tan importante hoy día, en que el mundo está consciente y anuncia sus esfuerzos en base a esa conciencia en mejorar la relación del mundo con el medio ambiente. Lo hemos visto en la COP26 y lo estamos viendo en distintas formas, que el mundo ha decidido hacer que el carbono neutro sea reducido en su mayor expresión. Tenemos unas láminas que acompañan esta presentación. Gracias. Incaterra está desde el año 75 en Machu Picchu, invirtiendo desde el año 76, buscando que se haga investigación ecológica para poder conservar aquello que se investiga, que se define, que existe, por medio de las poblaciones locales, financiado por el turismo. Díganme, para pasar las láminas, ¿las paso a ustedes? ¿las paso yo? ¿Ya? Gracias. Vamos un poco rápido, tenemos varias láminas. Esto es Incaterra Reserva Amazónica, donde empezamos a operar en 1975, bajo el nombre de Cusco Amazónico. Ha sido escogido con muchos premios, en particular la marca Incaterra ha recibido el título de la tercera mejor marca por medio global de turismo, de hotelería, por medio de American Express. ¿Siguimos? Para la mejor investigación se tiene este centro de estudios, que es, abajo dice, Incaterra Guidesfield Station, sitio de entrenamiento de guías y de investigación de campo. Las acciones de Incaterra han merecido este privilegio de Naciones Unidas de ser certificada por Green Initiative, que luego nos estará explicando sobre las actividades que hace. Tenemos que es la primera empresa de clima positivo, o sea, más que carbono neutro, que existe hoy día en el mundo. ¿Siguimos? Es signataria de la declaración de Glasgow. Disculpen, estoy hablando de Incaterra para darle contexto a lo que significa la participación de Incaterra y del grupo AGE y de Green Initiative en conseguir que haya sido declarado Machu Picchu como carbono neutro. Cambiamos, cambiamos las áreas de trabajo de Incaterra en la selva, Madre Dios, y en Machu Picchu. Esta área era un área que estaba dedicada en los años 70 a ganado y ha sido restaurada por Incaterra en el área urbana de Machu Picchu. La restauración ha merecido que efectivamente vengan libremente 214 especies de aves al área urbana, al área de Machu Picchu, pueblo hotel de Incaterra dentro del área de Machu Picchu, dentro del parque. Adelante, es la cantidad de orquídeas nativas que han sido catalogadas, de las cuales 20 no estaban antes catalogadas, por lo cual pasó a ser especies nuevas para la ciencia, descritas por el personal estable, biólogos de Incaterra. Adelante, trabajo de conservación del mayor mamífero arbóreo del neotrópico, que se hace con alianza con Spilsonian, la agencia federal americana, a cargo del ambiente, de las ciencias naturales. Adelante. Este es el alcalde de Machu Picchu, Jorge López Dóriga, Gabriel Mesete, Jorge López Dóriga de Aje, Gabriel Mesete de Incaterra, cuando se declaró y se anunció al mundo este gran reconocimiento único hasta el momento. Adelante. Es la primera maravilla carbono neutro del mundo, certificado por Green Initiative, por la Organización Mundial de Turismo, tanto por UNEP como la otra agencia de Naciones Unidas. Adelante. Es un mérito de esta alianza público-privada entre el grupo Aje, Incaterra y la Municipalidad de Machu Picchu, con la participación de Sarnampa, Bosques Amazónicos, que dio los certificados de bonos. Y es loable que esta alianza entre Aje, Incaterra y la Municipalidad haya salvado a Machu Picchu de entrar a la lista de patrimonio en riesgo de la UNESCO en el año 16. Adelante. Qué bonito en Machu Picchu, ¿no? Aquí tenemos el problema que fue hace cinco años, seis años. En la cantidad de basura que se había acumulado, porque no se podía sacar el volumen, no permitía que los vagones del ferrocarril pudieran llevar tanta basura. Y ahí fue donde empezamos a trabajar Aje, Incaterra, con la Municipalidad. Adelante. Esta compactadora fue la primera que se puso a reducir el volumen del plástico. La segunda fue en Capacllán y ahora en la ciudad del Cusco también. Tenemos una importancia definitiva en que la población de Machu Picchu puede hacer ahora una población ejemplar en el Perú y en el mundo. Adelante. El cocinar en casa, definitivamente todos lo hacemos, es con aceite vegetal, el cual es usual tirarlo al desagüe. Pero esto contamina. En el caso de Machu Picchu, contaminaba al río Vilcanota. Ahora, por suerte, se puede, mediante esta máquina que lleven ustedes al fondo, procesar el aceite orgánico y hacerlo biodiesel y glicerina orgánica, lo cual se usa en el mismo sitio y así se reduce la huella de carbono por logística y se reduce el daño que se le hace al río Vilcanota. Adelante. Otra innovación ha sido el procesar la basura de las casas, la basura orgánica. El hacer un proceso de combustión sin emitir gases carbono para que se pueda convertir esta basura en este carbono, que es el biochar, por medio de la pirólisis, que es un mejorador de suelos. Estupendo ejemplo para todos. Y también el vidrio. El vidrio sabemos que no se descompone. Y acá tenemos en Machu Picchu, como en tantos sitios del Perú y del mundo, que se acumula el vidrio sin procesarlo porque el vidrio no tiene mayor uso supletorio después de haber sido usado para el original. Y eso es lo que estamos trabajando, ¿en qué otros usos podemos darle al vidrio? Adelante. Al encontrarse que efectivamente el carbono era un mejorador de suelos, la población solicitó que trabajásemos en el mejoramiento, en la restauración de biodiversidad del parque de Machu Picchu, que tiene 32.000 hectáreas. El trabajo de campo ha indicado que el 30-40% ya está malogrado por efecto de los incendios, por efecto de presencia humana no autorizada, lo cual requiere que se reponga la biodiversidad, quiere decir flora y fauna. Y en eso estamos trabajando en conjunto AGE y Caterra. Muy bien. Muchísimas gracias al señor José Kecklin. Muy interesante su ponencia y muy interesante lo que nos cuenta. Cómo no solamente de repente es referido a plantar árboles, sino todas las opciones que ellos vienen trabajando en conjunto con otras instituciones, tanto públicas como privadas. Muchísimas gracias, señor Kecklin. A continuación, entonces, vamos a invitar a la señora Luciana Tinevitsky, directora representante de Green Initiative en el Perú. Le invitamos, por favor, a abrir su micrófono y prender su cámara para que nos cuente sobre esta experiencia. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por la presencia de todos y a ProPerú por organizar este evento. Empezamos con las láminas, por favor. Bueno, como he dicho, yo soy Luciana, directora representante de Green Initiative en Perú. Ya vamos a hablar un poquito de nuestra empresa que trabaja con organizaciones que buscan alcanzar un nuevo estándar climático. Ya brindamos servicios de asesoría para poder cumplir con nuevas normativas de comercio internacional, reduciendo costos y agregando valor a los servicios de nuestros clientes. Pero hoy día vamos a hablar sobre la experiencia, ¿no? El caso de Machu Picchu como el primer destino turístico carbono neutral del mundo. Bueno, comencemos dejando en evidencia que Machu Picchu, carbono neutral, es sobre todo un importante ejemplo de liderazgo y la colaboración entre Incaterra, Aje y la municipalidad distrital de Machu Picchu. Y que tuvo como efecto las articulaciones de un conjunto de actores estratégicos, como ProPerú, Cernamp y Bosques Amazónicos, que se sumaron y contribuyeron para el gran éxito que alcanzamos. Entonces, la pregunta... ¿Puedo seguir adelante la próxima? Ya. Yo voy a hablar un poquito antes de llegar a esa lámina. Bueno, esto ya he hablado. La próxima, por favor. Ya, perfecto. Y, bueno, ¿por qué trabajar la acción climática y el turismo? Ya, primero porque las emisiones de carbono a nivel mundial no paran de subir. Las emisiones de carbono siguen con su curva ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos informarnos, necesitamos esforzarnos más para realmente hacer algo con esta subida de las emisiones de carbono en el mundo. Por otro lado, ya sabemos que la industria de turismo es responsable por cerca de 8% del total de las emisiones de carbono en el mundo. Y, por tanto, el turismo sí tiene su responsabilidad evidente de cambiar esa tendencia de crecimiento de las emisiones a nivel mundial. Entonces, se espera realmente que el turismo tenga un rol importante reduciendo las emisiones. Bueno, ¿cuál es el concepto que Green Initiative viene promoviendo a nivel mundial para el sector turístico? Bueno, ¿puedes seguir la próxima, por favor? Nosotros hemos desarrollado un concepto que dice que para introducir la acción climática en un sector turístico, debemos trabajar en tres niveles. El primero nivel son los destinos turísticos. Quiere decir que los destinos deberían de comprometerse con la acción climática y comprometerse a alcanzar la neutralidad en carbono, como lo logró Machu Picchu. Y el segundo nivel son las empresas. Las empresas deberían introducir buenas prácticas para reducir sus emisiones de carbono en el tiempo y hacer con que las cadenas de valor del turismo, o sea, todo el sistema de empresas turísticas, tengan emisiones bajas. Eso es muy importante. Y el tercero es involucrar al turista, porque el turista sí quiere participar. El turista quiere ser parte de la solución y no del problema. Nadie quiere viajar sintiéndose mal, ¿no? Y más bien quiere viajar y decir, yo viajé y he hecho mi parte, mi viaje ha sido carbono neutral. Y bueno, esa es la idea y ese es el concepto que estamos hablando. Próxima, por favor. Bueno, ¿y cuál es la meta? La meta que estamos ahorita viviendo, ¿no? Es de ese problema del COVID. Es realmente intentar reativar ese periodo de crisis que estamos viviendo y que sea un proceso en que el crecimiento del turismo, en esa reativación, se haga sin que eso signifique el crecimiento de las emisiones de carbono. Esa es la grande meta. O sea, quiere decir que el turismo, el éxito del turismo, no puede significar el fracaso de la agenda climática mundial. Entonces, la meta del trabajo que teníamos era reconocer a Machu Picchu como la primera maravilla del mundo y el destino carbono neutral. Y el primero destino carbono neutral. Mobilizar recursos, escalar la experiencia de manejo de residuos orgánicos, los plásticos y azeites que ya estaban siendo hechos con el apoyo de Aje y Incaterra y ejecutados pela municipalidad. Así que, y con eso, sirvi de referencia para otros destinos turísticos en Perú y en el mundo. Este es un movimiento que queremos hacer hoy día. Tenemos la oportunidad de escalar esta experiencia a otros destinos de Perú. Eso sería el ideal. ¿Y qué podemos pensar con eso? Integrar la neutralidad de carbono en la estrategia de posicionamiento turístico de Perú. Bueno, el trabajo que hicimos, todo el proceso tuvo cuatro pasos. Ya, primero hicimos la medición. El segundo paso, producimos medidas de mitigación y compensamos. El tercer paso, formalizamos el compromiso climático. Y el cuarto, fuimos a buscar un reconocimiento nacional e internacional. Próximo, por favor. Los resultados que tuvimos fue el siguiente. En 2020, en un periodo de actividad relativamente normal, las emisiones de Machu Picchu fueron de 8.600 toneladas. Y en 2020, las emisiones cayeron para 3.000, o sea, quiere decir, he tenido una reducción de 60%. Y cuando verificamos las actividades que más emitieron, pudimos ver que el factor movilidad, que incluye los trenes y los autobuses, representaron juntos la mayor huella. El consumo de gas, el consumo eléctrico vinieron después. También hay que destacar el trabajo de compactación de plástico, manejo de residuos orgánicos y la producción de biodiesel, que evitaron la generación de más de 40 toneladas de CO2. Este es algo muy importante que sucedió a través del trabajo de Incaterra, Aje y de la municipalidad, y que podría ser escalado a otros destinos de Perú, sin duda. Bueno, realizando este levantamiento, se trabajó en buscar el compromiso de Machu Picchu, que hace con que Machu Picchu tenga que medir y reportar su huella de carbono anualmente, porque es así que se hace. No es, por tanto, una actividad que se hace una vez y nunca más. Lo debe mantener a lo largo del tiempo para poder verificar la reducción progresiva de sus emisiones, tal como se comprometió. El comprometimiento es parte, la parte de reducir. Entonces, no es solo medir y compensar. Hay también una parte muy importante de reducción. Bueno, a través de este compromiso y cumpliendo con las acciones que ya mencioné aquí, Green Initiative certificó Machu Picchu como el primero destino carbono neutral del mundo. Y eso sí fue reconocido también por otras organizaciones como la Organización Mundial del Climismo, la Organización de las Naciones Unidas para el Clima, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima. Y esto es muy importante mostrar que este trabajo fue analizado y validado por todos ellos, por las Naciones Unidas. El próximo, por favor. Adelante uno más. Una lámina más, por favor. Señora, una lámina más. No, regresa, por favor. Una, regresa. 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 Regresa, por favor. Ya, aquí, pero no se ve aquí en mi página, pero bueno, no importa. Ya, lo que quería enseñar que sí, las Naciones Unidas he analizado y validado, y he dado la medalla de oro a la medición. Ya, he dado la medalla de oro a Machu Picchu por la contribución, y la medalla de plata para la reducción por las contribuciones de la mitigación que ya están haciendo. Y es muy importante dejar esa evidencia. Bueno, además nosotros también creamos en colaboración con Incaterra. La próxima, por favor, lámina. La oportunidad de incluir los turistas. Adelante, por favor. Para que ellos puedan, durante su viaje a Machu Picchu, compensar su huella de carbono. Eso sucede en los hoteles de Incaterra y en algunos puntos también estratégicos, donde los turistas puedan compensar sus emisiones de carbono por ahí. Ese sello, ahí está con el QR, el código QR, el turista puede compensar sus emisiones de carbono cuando viaja a Machu Picchu por el uso del código y por su propio celular. Esta es una solución innovadora que nos hemos hecho junto con Incaterra. Bueno, para finalizar, hay que dejar las recomendaciones. La próxima lámina, por favor. La primera es que Machu Picchu debe seguir su gestión climática. Es necesario que Machu Picchu haga un plan de acción y que formalice eso dentro de la municipalidad de Machu Picchu. Es necesario que ponga en marcha medidas de mitigación que sean efectivas, reduciendo la huella de carbono. Para eso ya reconocemos dónde está su huella. Ya sabemos cuál es su huella total y dónde está y cómo está compuesta. Bueno, también es necesario que Machu Picchu busque mantener esa certificación porque la medición de la huella de CO2 y la certificación se hace anual. Y de ahí salen los resultados comparativos, las evidencias de los reales logros con la reducción y mitigación de las emisiones de Machu Picchu. Este comprometimiento climático, trátese de mantener y bueno, eso todo depende solamente y únicamente de Machu Picchu, seguir adelante. Debemos seguir también impulsando los trabajos de colaboración, porque solamente con esas colaboraciones creemos que podemos tener logros, logros muy importantes como hemos tenido ahorita. Bueno, la próxima lámina, por favor, para cerrar esa frase que revela muy bien el pensamiento que nosotros de Green Initiative tenemos y que hace muy evidente en ese trabajo. Que si quieres ir rápido, anda solo, si quieres ir lejos, anda acompañado, anda junto. Ya, muchas gracias y estoy atenta a una pregunta. Muchísimas gracias, Luciana. Muy interesante, entonces, lo que ella también nos ha contado y qué importante es medir año a año, lo que ella nos comenta. No solamente es una acción que se hace un año, sino que nos comenta que esto tiene que hacerse año a año para ir mejorando. Y ese relacionamiento también con los turistas, porque no solamente es hablar de las instituciones públicas y privadas, sino incluso también el impacto que van a tener los turistas y este código QR, que nos lleva a dónde? A la digitalización también, que ya se está dando justamente muy empujada con la pandemia. Entonces, qué importante todos estos detalles. Muchas gracias, Luciana. Agradecemos su participación y toda esta interesante ponencia. Ahora, por favor, vamos a invitar al señor Jorge López Dóriga, director de Comunicaciones y Sostenibilidad del Grupo AGE, a abrir su micrófono y prender su cámara. Y vamos a hacer un cambio también de imagen. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación y por las fantásticas presentaciones. Anteriores yo no tengo PPT porque todo ha sido fenomenalmente explicado por parte de Joe y Luciana allí anteriormente. Entonces, yo lo que quería es, bueno, primero, qué es el Grupo AGE, ¿no? El Grupo AGE es la cuarta multilatina. Es una empresa peruana que nació en Ayacucho, ¿verdad? Somos una empresa de bebidas que conoceréis muchas de nuestras marcas, Aguacielo, Pio Amayu, Espor, Eibolt y muchas más. Entonces, que nació en Perú hace 30 años, pero que actualmente estamos en más de 28 países en cuatro continentes. Entonces, es una empresa peruana que nació en plena biodiversidad en los Andes. Y como tal, nos hemos puesto como visión promover e impulsar y liderar la revolución natural, ¿no? Porque desde los últimos 150 años, ¿verdad?, vivimos bajo el hechizo de la revolución industrial. Y esta revolución industrial hizo que, convirtió al ser humano en un consumidor, ¿verdad? Entonces, claro, la función del consumidor es consumir. Y esto provocó los graves problemas de crisis climática y crisis de pérdida de biodiversidad y acidez de los océanos, etcétera, que estamos hoy en día. Pero ha nacido una nueva revolución, que es esta revolución natural. Igual que la revolución industrial nació en los países industrializados, ¿verdad?, esta revolución natural solo puede nacer en los países biodiversos. Entonces, no pueden ser los países industrializados los que empujen la revolución natural porque han deprevado sus recursos naturales. Tienen que ser países como el Perú, con tanta riqueza biodiversa, los que impulsemos esta revolución natural. Y al igual que las empresas de la revolución industrial tenían como principio satisfacer las necesidades del consumidor, en esta nueva revolución natural, en la cual tenemos que ser partícipes todos, porque en la COP26 hemos visto claramente que si no arreglamos los problemas que nos hemos metido en esta década, entonces esto va a ser irreversible. Las empresas ya no están para satisfacer las necesidades del consumidor, están para satisfacer las necesidades de la madre tierra. Y esta es la función. Entonces, ¿dónde tiene que salir nuestra inspiración? De la madre tierra. Y la madre tierra, ¿verdad?, lo recicla todo. No hay residuos en la madre tierra. Tú te vas a un bosque, no hay residuos en el bosque. Absolutamente todo lo que produce el bosque lo recicla. Porque todo tiene valor en el bosque. Y se recicla en el mismo bosque. Entonces, en esta revolución natural, la clave está en que la economía de mercado va a seguir en esta revolución natural. Y lo que tenemos que hacer es poner en valor nuestra biodiversidad. Que es lo que hicimos con el proyecto, el grupo AG, con el proyecto BioMayu. Poner en valor los superfrutores del bosque para que nadie corte el bosque. Porque lo que tiene valor no se va a cortar. Y, junto con nuestra marca, porque la idea es poner las marcas al servicio de la naturaleza, hemos usado la marca Cielo, nuestra marca de agua, que es líder en el Perú. ¿Para qué? Para el otro gran problema que tiene el Perú, que es el tema de la basura. Entonces, con la misma filosofía, lo que tiene valor nadie lo tira. Entonces, mientras la basura sea basura, la basura va a ser botada. Pero si la basura tiene valor, esto, entonces nadie la va a tirar. Y este es el proyecto que, junto con Incaterra y la Municipalidad de Machu Picchu, nos pusimos a trabajar en el 2015. Como bien ha dicho Joe, en el 2016, Machu Picchu estaba en riesgo de entrar en la lista de monumentos en riesgo de la UNESCO, para perder su calificativo de la UNESCO. Desde entonces, hemos estado trabajando, como muy bien ha explicado Joe, en poner todas estas máquinas para arreglar este problema que tenía de la basura y transformar esa basura en un bien que la comunidad puede usar y consumir y aprovechar. Resultado, pues que seis años más tarde, Machu Picchu, en vez de ser un modelo de mala gestión ambiental, se convierte en el modelo mundial de gestión, recibiendo el certificado, el primer destino turístico del mundo y primera maravilla del mundo en recibir el certificado carbono neutro. Entonces, verdaderamente es una labor. Pero claro, en esta nueva revolución natural, las cosas se hacen en colaboración. Por ejemplo, yo acabo de volver de la COP26 y allá era la cumbre del clima, en la cual más de 160 países llegan a un acuerdo y lo hacen entre todos. En la revolución industrial era competir contra todo el mundo, en la revolución natural, en la era de la colaborativa. Esto que hemos montado en Machu Picchu, el que Machu Picchu reciba este certificado carbono neutro, es un modelo de gestión y de colaboración. Empresa privada, como es Incaterra y como es AGE, instituciones públicas, principalmente la municipalidad de Machu Picchu, que desde el primer minuto tomó el liderazgo en hacer esto, pero también servicio a áreas protegidas del Perú, SERRAM, ya que Machu Picchu está dentro de un santuario natural. Y gobiernos regionales, el Ministerio del Ambiente y gobiernos nacionales. Entonces, en colaboración con todos juntos, ¿verdad?, poder trabajar y con socios tan importantes como es Green Initiative, que nos ha permitido poder medir esta huella y poner todos los objetivos para hacer de Machu Picchu carbono neutro y recibir este certificado. Entonces, verdaderamente, para AGE es un honor y un orgullo poder haber creado este modelo de gestión ambiental, de poner en valor los residuos. Porque Machu Picchu tiene 16.000 habitantes y más los turistas que entran. Poblaciones de ese tamaño hay muchísimas en Perú y todas tienen un problema de basura. Este piloto que hemos montado aquí, con tecnología peruana y de bajo costo, puede replicarse en muchas otras ciudades del Perú. Machu Picchu puede ser la inspiración, no solo para Perú, para toda Latinoamérica, de cómo gestionar los residuos. Por lo tanto, quería felicitar a todos los involucrados en este bonito proyecto y especialmente a la Municipalidad de Machu Picchu y a Incaterra y agradecer que podamos ser parte de este proyecto tan inspirador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor López Dóriga. Qué interesante y qué bonito escuchar esto. Definitivamente este testimonio es muy importante. cómo nos cuenta cómo es que se ha ido trabajando y sobre todo la importancia también del trabajo en conjunto. Qué bueno, de verdad. Y les agradecemos por eso también, por estar aquí en este webinar, porque es muy importante, sobre todo, el ver que Machu Picchu lo ha podido lograr y que es posible que también otros vecinos lo puedan hacer. Y qué es lo que se está haciendo en Machu Picchu. No solamente de repente es plantar árboles como se puede crear tradicionalmente, sino que se están trabajando con residuos sólidos, que es algo que siempre se va a crear desde bebé. Siempre vamos a crear residuos sólidos. Eso lo debemos de tener siempre en cuenta. Y bueno, en estos momentos vamos a pasar entonces a las preguntas. Entonces, en estos momentos pasaremos a las preguntas y las respuestas. Vamos a ver entonces con Elizabeth, que nos está ayudando también en la producción para poder revisar entonces las preguntas. Muy bien. Entonces, tenemos una consulta aquí. Veamos. Tenemos la consulta para el señor Jorge López Doria. Tengo una pregunta sobre la huella de carbono de plástico PET que se genera en Machu Picchu. ¿Cómo se calcula la huella de carbono del plástico o no se encuentra al ser compactado? Bueno, esto sería una pregunta, ¿verdad? Más para Luciana, que es la experta en carbono, pero lo que es importante es que este PET, ya no es solo el impacto climático, sino que es el impacto medioambiental. Este PET, lo que ocurría, que tenía un volumen impresionante, porque el problema del PET es que ocupa mucho volumen. Y esto terminaba en el relleno sanitario en el Valle Sagrado. Antes, cuando había botadero y ahora donde está el relleno sanitario. Que hace que se llene de producto aquello y se llene muy rápido ese botadero. Además, que no se llene de materia orgánica, sino inorgánica. Al poder compactar lo que pasaba, y además, ¿qué ocurría? Que ese PET no podía salir, porque como ocupaba tanto espacio, no había espacio en el tren para circularlo, y creaba este atasco de basura que hemos visto, montañas de basura que ocurrían. Al poner una compactadora que hemos hecho, tres sacas de dos metros de altura se reducen a una de 50 centímetros. Entonces, al hacer esto, eso ya cabe en el tren, ya se puede salir, y como este PET se vende y se recicla, entonces, esta es la clave de la huella de carbono, este PET vuelve a ser reciclado para volver a ser usado como botella. Entonces, algo que terminaba en un botadero y que ocupaba espacio, ahora es un recurso, ya que este, porque esto tiene valor, ¿verdad?, el PET reciclado, y además, en vez de terminar en el suelo, termina convertido en otra botella. Sí, excelente. Muchísimas gracias, López de Origa. Por favor, Luciana, si puede salir, creo que está intentando abrirse un micro, para que también nos pueda comentar un poquito sobre la huella del PET. Adelante, por favor. Sí. Hola. Bueno, básicamente, como Jorge habló, ya, como he dicho en la presentación, la huella más representativa ha sido la de la movilidad, y con la reducción del tamaño de las PET, automáticamente se reduce el transporte de las PET. Y, como he dicho, el trabajo que está haciendo AGI se redució 40 toneladas por ese movimiento, ¿no? Y, bueno, además, se calcula como otra, como plástico normal. Y, pero, Jorge habló muy bien, está perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Luciana. Muy bien, tenemos entonces una siguiente pregunta para el señor Kecklin. ¿Conoce usted de algún otro destino que esté imitando lo realizado en Machu Picchu, ya sea en el Perú o en otro país? Adelante, por favor, señor Kecklin. El ejemplo de Machu Picchu, evidentemente, está muy bien visto por los distintos alcaldes del Perú. La semana pasada, la alcaldía provincial de Cusco convocó a varios alcaldes durante un día a hacer el análisis de cómo había sucedido este ejemplo realizado en Machu Picchu. De ello, ha salido una voluntad de parte del alcalde provincial de Cusco para que el Cusco histórico, en un año, pueda también conseguir realizar las condiciones que permitan que el Cusco histórico pueda ser declarado carbono neutro. Igualmente, los alcaldes de la provincia de Urubamba, de Oyanda y Tambo, de Picanchis, de muchas localidades de Cusco, están muy interesados en participar en un manejo que permita reducir la huella de carbono de la región Cusco. En Piura también hay interés de otras municipalidades. O sea que la importancia de lo conseguido en Machu Picchu, que es el reducir la huella de carbono, hacer la cantidad de acciones que permitan mitigar el efecto negativo de la presencia del ser humano en la Tierra, está siendo replicado, está siendo entendido a nivel nacional, digamos, por muchas municipalidades. Acá en Lima también dos municipalidades están trabajando activamente con nosotros, buscando qué es reducir más su huella de carbono. La pregunta es válida y sí, es posible que el Perú, ojalá, tome las autoridades la decisión de hacer del Perú un país carbono neutro con buen manejo de su basura. Excelente. Muchas gracias, señor Kecklin. Y tenemos una consulta que la puede contestar el señor Kecklin o el señor López Dóriga. Para ustedes, ¿cuál es el mayor logro que considera se tiene con la certificación de carbono neutral en Machu Picchu? Adelante, por favor. Bueno, arranco yo y luego enriquece yo, porque seguro que tenemos cosas también distintas, ¿no? Yo creo que primero el mayor logro es este orgullo para el Perú, ¿no? De que un destino peruano, ¿verdad?, se convierta al primer destino turístico del mundo en recibir este certificado, ¿no? Entonces, verdaderamente creo que es un logro para el Perú, ¿no? Y volver a poner a Machu Picchu como un destino sostenible, porque evidentemente el tema del turismo hoy en día es importantísimo, los turistas, el poder, el querer ir a sitios sostenibles, ¿no? Y que además puedan ellos mismos contribuir a reducir esa huella, creo que también es algo fantástico. Y como ha dicho Joe, el logro de poder crear un modelo que sea replicable en otras municipalidades y que sirva de inspiración al mundo. Los incas, ¿verdad?, Machu Picchu siempre ha sido un modelo de inspiración a nivel arquitectura, tecnología y sostenibilidad, porque es impresionante cuando uno va a Machu Picchu ver cómo está perfectamente integrado con la naturaleza y cómo aprovechaban los incas todo para crear algo que parece que forma parte de la montaña, del Apu, ¿no? No está invadiendo el Apu, es parte del Apu, está enriqueciendo el Apu. Entonces, siempre ha sido un modelo de sostenibilidad. Entonces, volver a poner a Machu Picchu, como lo soñaron sus constructores, como un modelo de armonía con la naturaleza y un modelo de inspiración natural, creo que eso también es un gran logro, ¿no? Jorge, lo que podríamos enfatizar además es que en este momento de pandemia, en que el turismo, que fue la tercera fuente de divisas a nivel Perú, lamentablemente ha reducido su movimiento económico dramáticamente, como ha sido reducido también en el resto del mundo, que entre el 80 y el 90%, dependiendo del destino, se ha reducido el empleo. Recordemos que el Perú del turismo era el mayor generador de empleo, era el sector que más inversiones captaba en el mundo, representaba casi el 10%, un poquito más, del Producto Bruto Global, como también en el Perú lo es. Este momento de confusión que no solamente es una cuestión emocional, sino es una cuestión dictaminada por los estados de reducir el movimiento migratorio, el turismo, ha traído un desasosiego, un impacto negativo directo en el empleo, principalmente. Y qué necesitamos es recuperar el Perú como un país digno de ser visitado, fácil de ser visitado, y buscar que esto se sepa por medio de noticias positivas. Necesitamos dar noticias positivas del Perú sobre salir con la competencia global de tantos sitios que dicen y son, dicen ser el mejor, muy buen destino, y lo son. Competimos mucho. ¿Cómo salir a la competencia para que el Perú vuelva a tener empleo, vuelva a tener inversiones, que la cadena de producción del turismo no se detenga? Esta noticia ha dado la vuelta al mundo, es sobresaliente la cantidad de cobertura que ha tenido. Machu Picchu por sí mismo ya es tema de conversación. Y adicionándole lo que ha dictaminado la Copa 26, ha generado mucha expectativa de venir al Perú a ver cómo es que el Perú maneja lo que es el principal problema del mundo hoy día, el carbono. Muchísimas gracias al señor Jorge López Dóriga y al señor José Kecklin. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos una consulta más para el señor Jorge López Dóriga. ¿Cuál sería el cálculo de las emisiones del carbono en la fabricación del PET? ¿Cuál sería el cálculo de las emisiones del carbono en la fabricación del PET? Señor López Dóriga. Sí, perdón. Sí, sí, perdón. Bien, el PET es un producto terciario, es decir, el PET viene en pellets, ¿no? con los cuales luego se hacen, digamos, las botellas y se calcula lo que es la fabricación de ese PET. Lo importante aquí es el tema de que eso, que es algo que se ha hecho tradicionalmente, ahora se recicle y esa es la importancia. La ventaja que tiene el PET es que se puede reciclar, ¿verdad? Hay otros plásticos de un solo uso, por ejemplo, que no se pueden reciclar, pero el PET sí se puede reciclar y la importancia es esa, el reciclo. Cuando se recicla, evidentemente, estás cortando la cadena de residuo y esa es la importancia y es lo que queremos hacer, enfatizar así. Y además es un modelo de ingreso, porque claro, al recibir eso y al venderlo, haces que, que es lo que estamos haciendo en Machu Picchu, que esto genere recursos a la municipalidad y a la gente. Entonces, la importancia de reciclar, esto es lo que tenemos que entender de forma muy importante, que es que esto, que el PET es un recurso que tiene que ser reciclado, no botado. Muchísimas gracias, señor López-Dóriga. Y bueno, para finalizar, tenemos una consulta más. Esta consulta, por favor, puede ser para el señor López-Dóriga o para el señor Kecklin. En caso de camino Inca, ¿qué acciones se están implementando en cuanto a reducir la huella? Bueno, pues Inca Terra y Aje lo que hizo es donar una compactadora a el SERNAM, el Servicio de Áreas Protegidas del Perú, porque el camino de Inca pasa por este santuario, el santuario de Machu Picchu. Entonces, pusimos en el kilómetro, ¿cómo se llama el kilómetro? ¿Qué es donde está la...? El 104. 104, exactamente. ¿Qué es donde está la... 107. La eléctrica, ¿no? Exactamente. El 107, ¿verdad? Entonces, ahí donamos esta compactadora que se instala allí y lo que pasa es que los residuos que dejan los visitantes del camino Inca se llevan en bolsas separadas, segregadas, y se llevan a este punto. En este punto se compactan y se ponen en el tren de nuevo para ser reusados, reciclados, o la parte que se haría, pues, en el relleno sanitario. Y, por lo tanto, contribuimos también precisamente a la limpieza del camino Inca. No sé si quieres añadir algo más a ello. Sí, Jorge, enfatizar lo que has dicho. El camino Inca, evidentemente, tiene mucha basura y su transporte hacia Urugamba, hacia Pachara, hacia Botadero, es un costo alto para la municipalidad. Todas estas acciones de reducir, compactar, reducir la cantidad de basura que sale al relleno sanitario, permite que la municipalidad reduzca sus gastos de logística, de transporte, de personal, y de esa manera sea más eficiente su gestión. El tener una planta compactadora para camino Inca, exclusivamente para camino Inca, es una forma directa de beneficiar al camino Inca. Se puede recoger más, porque hay mayor capacidad de traslado, y a la municipalidad, porque hay una reducción de costos. Muchísimas gracias, muchas gracias a ambos por esta respuesta. Y bueno, ya para finalizar, tenemos la última pregunta, que iría para Luciana, por favor. ¿Qué se hace con el plástico que no se puede reciclar? Adelante, Luciana. Hola, bueno, calculamos una manera de contabilizar nuestra basura, es contabilizando y tratando de compensar. Entonces, es una manera de compactar, que no se puede reciclar, entonces hay que entrar en la huella y tratar de compensar de alguna u otra manera, y tratar de entrar en el proceso de la economía circular, y bueno, esa sería la salida. Sí, ¿puedo añadir algo, por favor? Adelante. Sí, el plástico que no se pueda reutilizar. Entonces, definamos qué tipo de plástico hay. Ahí estamos hablando del PET, que tiene ya su forma de compactarse y trasladarse al reciclaje por medio del apoyo de AGE, que es muy importante, es necesario. Tenemos otro tipo de plástico, como son las bolsas de un solo uso, que tantas veces las vemos volar en el ámbito rural o las vemos tiradas en las calles. Estas bolsas también pueden ser recicladas para convertirse nuevamente en bolsas o convertirse en otras formas útiles. También tenemos los plásticos que se usan en la agroindustria. En Cusco vemos, en el Urubamba, esta nueva forma de usar la tierra, que es con las fresas, que requieren unas coberturas de plástico. Ese plástico, lamentablemente, hoy día se está quemando, lo cual es un daño. Eso es daño a la población porque respiran esos químicos. En el norte tenemos los plásticos del banano orgánico, que es una gran agroindustria de exportación. Entonces, tenemos distintos plásticos que también pueden ser reciclados. Tenemos el plástico que no se usa para reciclaje de PET, porque tiene otros elementos químicos, como son los envases de shampoo, otros envases que no son PET limpios para el reciclaje de bebidas de uso humano. También hay otra forma de trabajarlo. Después hay los plásticos duros. Vemos esos contenedores azules de agua. Esa es otra manera de reciclaje. Entonces, el término de reducir la huella de carbono es bastante complejo. Lo primero es seleccionar, diferenciar cada uno de los componentes de la basura para después buscarle cuál es su uso. No, con plástico ya se están haciendo pruebas para hacer viviendas, casas de plástico, con ladrillos de plástico, o sea, para hacer paredes, columnas, vigas. Ya están hechas. Ya hay modelo de plástico acá en el Perú. Entonces, es bastante esfuerzo pendiente de realizar, pero que está sucediendo y esperamos que podamos con celeridad hacer un mejor impacto positivo y que se conozca, que se sepa en el mundo que el Perú, en particular Machu Picchu, ya se sabe. Luego será Cusco, Cusco Ciudad, Cusco Región, Cusco Valle Sagrado y el resto del Perú para que tratemos de hacer que el Perú tenga un liderazgo en el manejo de los residuos sólidos contaminantes al ambiente. Yo quería añadir algo más ahí también, que es muy importante, porque lo he dicho yo claramente. La clave está en la segregación. Segregación en la fuente, es decir, en los hogares. Que desde el hogar, cada persona pueda poner cada uno de los residuos en bolsas diferentes. Esta es la clave. Porque si todo va en la misma bolsa, ¿verdad? Ahí ya que se complica enormemente el proceso de reciclado. Y por eso, la municipalidad de Machu Picchu es un modelo a seguir por el resto de las municipalidades, porque se segrega más del 90% de su basura en la fuente. Es decir, en los hogares. No recogen las bolsas de los vecinos, sino están segregadas. Es un modelo también para seguir y es la clave. La segregación en fuente, que se llama, es decir, segregar la basura en los hogares. Muchísimas gracias y definitivamente qué importante lo último que nos comentan. Muchas gracias, Luciana, por todo ese aspecto técnico que nos das, todo ese conocimiento y también la experiencia del señor Ketlin, el señor Jorge López Dóriga y qué importante es segregar. Y es algo que podemos hacerlo en cualquier lugar en el que estén. No necesitamos estar en Machu Picchu para hacerlo. Es muy, muy importante lo que nos han comentado en esta última consulta. Y bueno, vamos a dar finalización entonces a este webinar sin antes dejar de agradecer nuevamente a nuestros invitados, al señor José Ketlin, el señor Jorge López Dóriga y la señora Luciana Por favor, les invitamos a prender sus cámaras para poder despedirnos. Asimismo, también, por favor, a la señora Elizabeth Razuri y el señor Gabriel Meset. Iván Itiporras, por favor, que somos el equipo que ha estado también detrás de todas las coordinaciones para que se pueda dar este webinar. Mi nombre es Magaly Rodríguez Hirakawa, soy miembro también del Comité de Sostenibilidad y Coeficiencia de PROM Perú y nos complace el agradecerles haber estado aquí con nosotros de manera virtual todavía, pero les agradecemos mucho por todo este tiempo que han estado con nosotros aquí aprendiendo mucho más y sobre todo sintiéndonos orgullosos y muy contentos de este tipo de actividades, este tipo de acciones que se trabaja entre el público privado y una consultoría. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias Isabel también por el lenguaje de señas. hasta luego. Gracias. 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 Gracias.